Buenas tardes, hola, buenas tardes a todos, bienvenido a la cabeza y más, ¿qué es lo que mueve esta tecnología? Bueno, yo me llamo Ramón Rodríguez, yo pertenezco a Vanbit, que es una asociación señorita y señorismo de lucro, donde queremos informar y formar a las personas sobre tanto Bitcoin como la tecnología blockchain subyacente de ello. Hoy vamos a presentar una de las monedas que para mí más Input tiene, una de las que más me gustan también, una de las primeras que conocí, que es Dash, no sé si alguno de vosotros aquí conoce ya a Dash. Levanta la mano, ¿quién conoce a Dash? Un poquito, ¿tienes un público? Nos voy a informar a que mejor que la persona responsable de Dash aquí en España, que es Fernando Gutiérrez, que pertenece a lo que es el grupo Dash y que mejor que nadie, sin maceración. Lo paso y nos vamos a recibir como se merece. Un fuerte aplauso porque ha venido esta pregunta. Gracias. ¿Es cómodo de estar aquí? Pocas veces pueden decir que te han invitado los ramones. ¡Eh! Bueno, yo soy parte del equipo de Dash, hago un poco de todo, somos un grupo de cuarenta y tantas personas trabajando para desarrollar el proyecto. Bueno, la idea es dar una vuelta rápida por lo que es Dash, las funcionalidades subespeciales que tiene, cómo funcionamos nosotros, hacia dónde vamos y luego un poco tocar el tema de la escalabilidad, que evidentemente estos días con un bitcoin es lo más caliente y nosotros ahí creemos que tenemos una solución bastante buena. Bueno, lo primero es pedir perdón porque si se me escapan todo el tiempo de palabras, pues al final el equipo, hablamos dos de inglés, muchas de las palabras que ya están costumbradas en la inglesa, la traducción muchas veces no te sale sola, ¿no? Pero bueno, a nivel particular. Primero, dos números gordos de Dash. Se lanzó en enero del 14, ha estado entre las diez más grandes de forma consistente casi todo el tiempo, y bueno, un momento nos pusimos un poco más para abajo y no llega hasta la tercera por tamaño, ahora estamos quinta, sexta, dependiendo del día, y en este momento son más de cuarenta personas trabajando pagados, o sea, no voluntarios, no tal, directamente de blockchain. Luego entraré a cómo sucede esto, pero el sistema que tiene Dash de financiación nos da una potencia de desarrollo brutal, tenemos de esas cuarenta personas, hay veintidós desarrolladores full time pagados con suelos de mercado, competitivos, GP muy buena, trabajando en esto. Tenemos una afinidad y una capacidad de desarrollo industrial. En cuanto a mercado, pues, tenemos un principal mercado de alrededor de 1.400, 1.500, depende de millones de dólares, depende del momento. Diariamente se mueven decenas, de millones, de 20, 30, una vez supera los 100, pero bueno, no es lo más habitual. El precio, pues, es todo crimen, este año ha sido una locura, ¿no? A mí lo que, por lo que me gusta, amigos, es porque no es un proyecto que haya nacido allí y de pronto se revienta. Hemos estado dos años y pico, con picos y valles y tal, pero bueno, tres años y medio ya, trabajando, insistiendo, y gente que está desde el principio, y no es algo que estemos haciendo para pegar lo que no trazo nadie y salir corriendo. Y, al final, el que lo votó y lo lanzó, todavía sigue trabajando para Dash, a pesar de que ha hecho un dinero, ¿no? Pero, al final, supongo que ahora con plazo y hay una visión de Dash muy clara. Cuanto ha dominado, a veces a lo que me interesa, porque muchos no sé cómo acceder a este mundo, ¿no? El algoritmo de Dash es un poco, es un referente que me dijo, es X11, ya hay Asis para X11 desde el año 2016, más o menos, con lo que ya he pillado con tarjeta gráfica, la verdad es que no sale, además ahí ya estamos por la tercera generación de Asis, me parece. Tenemos ya más de 15 Tera Hassels de potencionales, y ahora nos toca comprar una máquina específica si quieres pintar. La siguiente parte, que es la principal especialidad de Dash, lo que decide todo. Nuestra red es un poco diferente a la de Bitcoin, porque los incentivos están más repartidos. Tenemos mineros, tenemos nodos y masterroads, que son una especialidad de los nodos de Bitcoin, que ahora tenemos un poeta y tenemos los usuarios. Pero el bloque, para comenzar el bloque, no se reparte como en Bitcoin, que se haría todo el minero. En Dash el 45% va para el minero, el 45% va para los masters, que son unos nodos incentivados que tienen una serie de especialidades, y el 10% se queda para otra cosa, para financiar el proyecto, básicamente. Esto va a hacer que haya mucha más gente con poder sobre la red, no solo los mineros como en Bitcoin, y da mucha flexibilidad. Y además hace que esa capa de nodos sea mucho más potente, y te permite hacer más cosas. No es que son los bastantes. Son servidores que trabajan para la red, igual que un nodo de Bitcoin. Pero la principal diferencia es que cualquiera puede tener uno, pero tienes que probar que tienes tu ello de 1000, de 1000 Dash. Esto hoy es una pasta, son unos 190.000 dólares, pero bueno, en el pasado era menos. No te los gastas, simplemente los tienes en la dirección y no los puedes mover. Y mientras no los muevas, tu masternode funciona. Si los mueves, tu masternode desaparece. Esto, el sentido que tiene, es que en estos nodos vamos a confiar para determinadas cosas. Entonces es importante que no pueda llegar un actor malicioso y montar 1000 masternodes y descojonarte el sistema. Entonces, si tienes que probar que tienes 1000 Dash y no puedes moverlos, para realmente tener un porcentaje mínimamente significativo y tener capacidad de hacer cualquier cosa un poco de allina, tendrías que comprar una cantidad de monedas disparatada. Reciben el 45% de las compras de la red, como decía antes, y en este momento, con los gráficos de ayer, teníamos 1630, como más que hemos tenido 1668, habéis un poco el gráfico. Por eso decía que realmente, si tú quisieras tomar control de esta capa de la red, deberías comprarte casi casi todo el Dash en circulación. En circulación hay 7 millones y pico. Hay 4.600.000 que están bloqueados ahí. A nivel, por ejemplo, de nodos. Ether tiene 30.000 y vosotros casi 5.000. Luego hay nodos que no son masternodes. También puedes tener tu nodo normal, cualquier volle abierto y minando es un nodo. Pero nosotros distinguimos estos masternodes porque, por esas características especiales que tienes que probar, que tienes 1.000 Dash para tenerlo y porque recibes una recompensa, eso te permite exigir muchísimo a los masternodes. En este momento un masternode te deja mil y pico dólares mensuales. Entonces, a alguien al que le estás pagando mil y pico dólares le puedes pedir un servidor que sea un torpedo bestial. Le puedes pedir que los tenga actualizado, que haga un montón de cosas y entonces te puedes permitir cosas que Bitcoin no puede. Entonces, si hacer el bloque más grande, entonces los nodos se van a caer. Aquí, si el nodo se cae, no va a cobrar. Y está perdiendo mil y pico dólares mensuales. Va a pagar ancho de banda, va a pagar disco duro, va a pagar procesador, va a pagar lo que haga falta. Porque hay mucho dinero en juego. ¿Y el hash en porcentaje, por ejemplo, con Bitcoin? Mucho menos. Porque nosotros tenemos 15 terahashes. La red de vector es un disparate. Tenemos mucha menos, aunque si es frontal, no hay dios que te tumbe la red. Pero nosotros queremos que invertir solo en seguridad, en minado a lo bestia, no tiene sentido si a costa de eso te cargas la responsabilidad. Nosotros, al tener esa segunda capa tan potente, ahora vemos las cosas que hemos construido sobre eso, porque al final lo que tienes es 4600 servidores muy potentes, bien mantenidos a disposición de los desarrolladores para hacer cualquier cosa. Eso nos permite ser súper flexibles. Entonces, sobre esa segunda capa es donde está la clave de todo lo que vamos a ver después. Y es la principal diferencia en el funcionamiento en cuanto a red, que luego hace que todo lo demás se vaya diferenciando. Porque TAS es un fork de Bitcoin originalmente, bueno, fue de Bitcoin y luego se quitó para atrás y es un fork de Bitcoin. Vamos manteniendo los cambios de Bitcoin, las cosas que interesan, ahora no sé, probablemente no lo hagamos ya, pero entonces esta es la principal diferencia. Entonces, las funcionalidades, todo está orientado en los habilidades, lo que queremos ser es la moneda fácil de usar de día a día, de mandarte 5 euros a ti, de pagar un café, de algo que puedas hacer en todo momento. Que además sea muy fácil, que no tengas que descargarte un blockchain brutal a tu ordenador o a tu teléfono, que sea algo muy rápido, pero a la vez la promesa de cripto, que sea seguro, que sea descentralizado, que nadie lo pueda controlar. Entonces, gracias a los bastantes tenemos dos funcionalidades que son, yo creo, bastante importantes. Una es Instancen. En Instancen lo que significa es que tenemos pagos instantáneos, pero instantáneos seguros, no es las cero confirmaciones de Bitcoin. Cuando tú mandas con Instancen y el que recibe y acepta Instancen, que la idea es que todos los comerciantes lo hagan, no tiene sentido hacerlo, esa transacción está confirmada y que equivalente a 5 confirmaciones en un segundo. Esto lo podemos hacer porque la validación de la transacción la llevamos a la capa de los bastantes, al final lo que hacen es que tú lanzas la transacción, se crea un grupo de bastantes para validarla, se seleccionan aleatoriamente, esos 4.600, se seleccionan 10, con lo que además la aleatoriedad que sea imposible que nadie te lo subierta. Entonces, esos masternods comprueban la transacción y si la mayoría dicen que la transacción es correcta y no está haciendo un bloque de gasto, emiten al mempool una cosa que se llama un lock. Y ese lock es un comando que está en el mempool y entonces hace que los mineros no puedan escribir una transacción que sea contradictoria con ese lock. O sea, en esencia lo que estamos haciendo es las transacciones se crean en el logo, entonces no tienes que esperar a que se escriba el bloque, que en cualquier caso de tasa es más rápido, es cada dos minutos y medio, pero es que no necesitas que escribirlo porque ya está validado por esa red de servidores, mandan la orden al mempool y ya los millones no pueden contradecirlo, con lo que inmediatamente lo tienes que escribir. Y luego en el primer bloque normalmente ya se escribe y ya está totalmente dentro. ¿Puedes diferenciar un poco mejor en cómo la creación del bloque se diferencia de los demás monedos? El bloque se crea exactamente igual que el bloque de Bitcoin. Los mineros... Pero no hace falta las confirmaciones. ¿Cómo? No hace falta confirmaciones. Sí, sí, sí que hace falta confirmaciones. Es lo que dice que hay una capa superior que, digamos, responde por los mineros. Esto va a misa. En el bloque se escriben todas las transacciones que han pasado antes y que están en el mempool, igual que en Bitcoin. Al final el minero mira las que hay y las escribe. Pero no puede escribir una transacción que sea contradictoria con estas órdenes de los nodos. Entonces el nodo hace una validación previa, por ejemplo, de alguna manera de la transacción. Y dice, esta transacción es correcta. No podéis escribir nada que la contradiga. De esa manera evitas el posible doble gasto. Tú, si mandas una transacción con Bitcoin antes de que esté escrita en un bloque, puedes mandarla una vez. Luego mandas otra con un FI más alto. Y a lo mejor el primero que la ha visto y piensa que la recibe porque la está viendo en su monedero, está sin confirmar. La vuelves a mandar con un FI más alto. Los mineros cogen esa, depende de cómo se distribuya por la red. Y entonces podrían escribir la segunda. Y el primero se queda sin la transacción. Y en este caso sería imposible porque los nodos se lo prohíben a los mineros. No puedes escribir una transacción que sea contradictoria a esta. Pero esa es la única diferencia. Luego el minero coge las transacciones que están en el Medpool, las escribe al bloque. Y luego el blockchain funciona exactamente igual. Son bloques de transacciones, inmutables, escritos uno encima del otro. Yo creo que la transacción a los masternods, no a los mineros. Y los masternods son los que validan... Exactamente. En Bitcoin tú la mandas también a los nodos y la distribuyen. Pero él te puede confirmar que se vaya a escribir. Mientras que los masternods sí te pueden confirmar que se va a escribir. Los nodos no tienen ni seguridad. Los masternods sí. El masternods es el que verifica el doble gasto... Entonces, también tú puedes mandar una transacción que no sea instantánea, porque es un poco más caro mandar las instantáneas. Entonces tú puedes decir, oye, no tengo tanta risa. Me da igual, me mando normal. Entonces escribirá el bloque exactamente igual que una de Bitcoin. Y podría extender ese riesgo de que alguien que la vea con cero confirmaciones le hagas un doble gasto. Pero si la mandas instantánea no hay riesgo de doble gasto porque se hace esa validación previa que bloquea cualquier intento de doble gasto. No sé si ha quedado... Sí, gracias. ¿Qué coste tiene aproximado el FI de una transacción DAS a día de hoy? A céntimos. De hecho, si no la mandas instantánea, las garantías todavía pasan. O sea, hay hueco de sobra. Antes me diría, no hay que pagar que los médicos tienen que vivir, estoy de acuerdo. Pero puedes poner lo que quieras, que realmente en este momento hay hueco y entran todas. La instantánea, el FI se paga por input, ahora mismo que estamos cambiándolo ahora, tal, se ha bajado la última actualización. Porque claro, con el subidón de precio, de pronto se volvía caras, sigue subiendo, a ver la próxima actualización volveremos a bajar. Pero la idea es que también son típicos. O sea, mandar una transacción instantánea son poco típicos. Depende de cómo montes la transacción, pero es muy barato. Y la idea es que siga haciéndolo siempre, porque como decía, nuestra vocación es ser una moneda para usar. No para almacenar, no para ser el link de redes o para ajustar cuentas, sino para usar el día a día del cliente o cliente. Bueno, ya lo han dicho casi todos. De las transacciones. Entonces eso, instantáneas, validadas por los... Yo hice un ejercicio estadístico de la posibilidad de que alguien que subía en condición un quorum, si no recuerdo mal, para tener probabilidad de 1% de poder controlar un quorum de masternodes, tendrías que tener algo así como 2.000. O sea, la mitad de los masternodes, y aun así tienes el 1% de tener todos los servidores de un quorum que se selecciona de forma seulo aleatoria. Con lo que, en el tamaño de esa capa y en la neutralidad de la selección y la elección de esos quorums, que son los que hacen las operaciones, porque no sería eficiente que lo puedan probar a todos y montar a todos en cada transacción, sino que se hacen esas selecciones instantáneas, en eso está la seguridad de esta capa. La otra funcionalidad que tiene Dash, que de hecho era la original, especial de Dash, como Dash antes se llamaba, originalmente se llamaba Darkcoin, bueno, tuvo unos días que acababan en el manejamiento, pero... Estuvo bastante tiempo siendo Darkcoin, como era DarkPrivacidad. Y esa funcionalidad sigue ahí. Creemos que es importante. Al final, el Bitcoin es fantástico, pero también hay unas capacidades de minado de datos del logic, y hay empresas por ahí, y hay unas cosas que son realmente... que asustan. Y desde el pago que hice hace cuatro años, de pronto me lo están analizando ahora, y cuando mando el Bitcoin a no sé dónde, Coinbase no me los coge, porque hace tres años estaba en no sé dónde. Nosotros creemos que es importante que tú puedas conservar una cierta privacidad. Pero nuestra privacidad no es como la de otros proyectos, que está basada en encriptar las cosas y ocultarlas. Está todo en el blockchain, es el tradicional mezclado de fondos, que en Bitcoin se ha hecho mucho, aunque el otro día, antes de ayer, el principal mixer ha anunciado que cierra y que se acabó la gracia. Nosotros no tenemos el protocolo, es totalmente trustless, no tienes que confiar en nadie, porque lo gestionan los masternods, otra vez. Tú haces medio de fondos coordinado por el masternods, los fondos nunca llegan a salir de tu wallet, porque lo que hace es que coge distintas personas que estén mezclando fondos en ese momento, te rompe primero la cantidad de denominaciones comunes, es como si llegaran varias personas con su monedeta o su cartera a una mesa y uno tiene 35 euros, otro tiene 60 y otro tiene 10. Lo pones sobre la mesa, pero lo que hace el wallet primero es que lo vamos a partir en denominaciones comunes, en 10, 1, 0,1, 0,1 y sucesivamente. De esa manera, esa cantidad que quieres mezclar, que lo dices en tu monedero. En tu monedero le dices, tengo un saldo de 40, quiero 30 de ellos mezclados y anonimizados, porque lo haces previamente para poderlos usar todo, incluso instantáneo. Tú puedes hacer un pago con fondos anónimos instantáneo, porque tú mezclas previamente. Entonces, lo que el wallet te hace primero es... Porque se queda mezclado con el wallet. Sí, sí, se queda mezclado. ¿Y se diferencia de los otros das? Se diferencia con cómo está el blockchain. Ahora que ahora voy a eso, y tú al wallet le dices, ¿Quieres usar fondos privados? ¿Quieres usar fondos no privados? ¿O mezclan? Que te dice, oye, pero ¿qué haces? Claro, que estás usando fondos privados o no privados, entonces estás haciendo un tonto. Entonces, tú lo que haces es, puedes definir cuántas rondas de mezclado quieres, porque puedes hacer hasta 8. Evidentemente, cuantas más de mezclado hagas, más tardas en mezclar. Porque el wallet lo que hace es que enlaza una señal, este usuario quiere mezclar. Los masters lo detectan. Cuando detectan otros usuarios y quieren mezclar, hacen esas sesiones. Las sesiones, además, se hacen para inputs del mismo tamaño. Como decía, tú quieres mezclar 32. Entonces, si te mezclará la dirección con los 32 con algo, y en el simple hecho de la cantidad, ya es una bandera que te dice, este entró 32, salió el 32. Aunque sean otras direcciones, ese es el motivo. Entonces, lo primero que te hace es que lo parte en cantidades comunes, que son 10, 1, 0,1, 0,01. Entonces, tú, de pronto, en tu monedero, en vez de tener 32 en la dirección XXXX, tienes 1 en la dirección X1, otro en la dirección X2, otro en la X3, 0,1 en la X4, 0,1 en la X5, y así sucesivamente. Y luego, lo que coge es las denominaciones de uno y las mezcla con otro que esté buscando mezclar denominaciones de uno. Las de 0,1 y las mezcla con otro. Y así, todas las veces que tú le hayas dicho, esas sesiones las combina un mastermind. Volvemos a lo mismo, como puedes confiar en los masterminds como clase, no como individuos. Un servidor puede ser corrupto, pero ese servidor lo más que te va a hacer es mezclar una sesión y una denominación. Pero luego, tú vuelves a mezclar otra vez, y otra, y otra. Entonces, para que alguien pudiera llegar a controlar las 8 sesiones encarceladas que tú haces, vuelves a lo mismo. Necesita controlar el 100% de esa clase de servidores. 2 MSA de comprar productos. ¿Eh? 2 MSA de comprar productos. Sí, entonces, al final, en el número y la semilla de autoridad de la selección de los masterminds que te hacen el mezclado, igual que los que te hacían las variaciones de las transacciones, está la seguridad. Porque tú puedes tener un actor maligno, puedes tener 2, puedes tener 40, pero no vas a tener todo a la red. Porque entonces no tendría ningún sentido. Y si no haces, pues se acabó el proyecto, pero es como si alguien compra todos los bienes de Bitcoin, ¿no? Al final, los incentivos no están ahí. Y entonces, el mezclado ese es, digamos, como una transacción más. Tienes que pagar tus fees y todo eso, ¿no? Tiene unos fees, pero luego te los devuelve porque también una de las cosas que analizamos es que los fees del mezclado también eran una forma de acabar desentrañando toda la jugada. Entonces, al final son fees aleatorios y de pronto pagas, de pronto no pagas, para que al final sea barato mezclado. El primer problema del mezclado, realmente, es que, pues, claro, si tú los quieres ahora, a lo mejor ahora no hay suficiente gente mezclando, además sin hacerse las rondas tardan. Entonces, lo que siempre recomiendo es que si tú quieres fondos privados, ponlo a mezclar y déjalo mezclando. Y luego tienes tu saldo. Y ese saldo está en tu wallet, lo único, está partido en muchas selecciones, y luego tú, cuando lo haces en pago, solo quiero que sea un pago privado. Entonces, te coges solo fondos de esas selecciones mezcladas y además lo puedes hacer instantáneo, si quieres. Entonces, tienes anónimo instantáneo en un segundo, ¿no? Bien, entonces, ¿cuánto te habla en mezclar? O sea, ¿lo haces mezclando un día o así? Depende de cuánto quieras mezclar del momento. Hay veces que de pronto hay un montón de gente mezclando. Veces en las que no lo hay. Pero al final mezclado son 8 rondas. Las que quieras. Después de 100, de 2 a 8. Entonces, en función de la oferta de demandas se mezclará. Y para tener más rondas, más bajas. Tienes que encontrar suficientes usuarios que estén mezclando. Normalmente, depende de los momentos. Hay veces que hay más allá de mezclado, hay veces que menos. En el futuro esto va a cambiar para que sea un poco más rápido y más cómodo. Pero al momento, pues es un sistema basado en el mezclado de Bitcoin, pero mejorado con esas denominaciones comunes, con las rondas. Porque no quieres confiar en nadie porque los fondos nunca salen de tu monedero. Lo que hace el masternode es montar una transacción. Y entonces, cuando tú te dominas o mezclas con otro, lo que haces es que de una dirección de tu monedero a otra de tu propio monedero. Solo que monta la transacción con gente mezclado. Es una transacción con 20 impulsos y 20 adornos, pero 6 eran tuyos y 6 sustos eran tuyos. Y en realidad, tú nunca llegas a intercambiar fondos con otros monederos. Pero en el blockchain lo que queda es que haya un poco de caos. Al final es como una capa superior, ¿no? Porque el resultado es una transacción. Eso se podría hacer en Bitcoin también. Sí, lo que pasa es que necesitas que alguien en Bitcoin también tú puedes montar una transacción con distintos wallets. Pero tiene que haber alguien que confines para hacer. Sí, tiene que haber un mixer. Y que te lo ha dado. Y en este caso no mandas los fondos y entonces no tienes el riesgo. Quería preguntarte, ¿estás hablando de esto si hace solamente desde el Bitcoin, desde el wallet Core? Sí. Porque yo, por ejemplo, uso los wallets en la red y no esta opción. No, esto solo está en el Core Wallet porque tiene un montón de código, el blockchain descargado, un montón de cosas que en el momento no es posible hacer en los otros. Las transacciones instantáneas sí hay otros que las han implementado. El wallet de Android las tiene, el de iPhone, que nos lo aprobaron por fin después de los años peleando con Apple el otro día. También tiene transacciones instantáneas, pero la privacidad solo la tiene el Core Wallet. Porque es una funcionalidad un poco más especial. La realidad es que el que la quiere pues se tiene que descargar todo. Así nuestro blockchain se descarga realmente rápido porque también como te conectas a los bastos, que son servidores con muy buena conectividad y están bien mantenidos, normalmente procesamos uno rápido y no es tan grande como el de una cuestión de historia. Al final acabará siéndolo y no tengo que descargar así. Pero de momento es cómodo. Me imagino que el día de mañana con la aplicación ya también con el móvil. Sí, la idea es ir implementando, pero al final también es cierto que la privacidad, que es lo que a la mayoría de los que estamos en el proyecto, no es igual al proyecto. Cuando era Darkcoin, que muchos todavía estamos ahí, por algún motivo no somos capaces de hacer entender a la gente que es importante. Y la gente no lo usa ni lo demanda tanto. Y la prueba está en que las monedas con cierta privacidad tienen su uso, pero es muy nicho. Es un nicho que siempre existirá, en mi opinión, pero a la mayoría de la gente le da igual. En el mundo en el que la gente usa Facebook, evidentemente la privacidad a quien le importa un carajo. Pero bueno, ahí va a estar, es nuestro compromiso siempre, es como empezamos e intentaremos extenderla a todos los monederos. También hay servicios que no te lo quieren implementar porque les da miedo temas laboratorios, temas de imagen. Porque una de las alertas que a lo mejor un exchange puede tener cuando tú hagas un depósito es si estos fondos han sido mezclados no te quiero como cliente. Entonces, no lo forzamos, es voluntario, creo que debería usarlo todo el mundo y en eso además está la privacidad. Porque un sistema perfecto con una encriptación maravillosa que lo usa solo una persona no es privado porque todo el mundo sabe quién es. La privacidad está en los millones de personas usándolo. Si todo el mundo lo sabe es como el correo encriptado, porque si solo lo usas para cometer un crimen o para hacer un leak de algo que ha hecho tu empleador y que tiene que reconocerse, pues no es un problema. Todos deberíamos estar usando el correo encriptado para muchas cosas que le dieran protección o a ese periodista que está investigando algo y que necesita la encriptación de verdad. El correo a mi madre le da igual, a nadie le interesa, pero si lo encriptara ayudaría a ese periodista porque en los números está la privacidad. Pero son muchos servicios que no lo quieren y mucha gente no lo quiere y es cierto que es una bandera roja para algunos en los que está en el protocolo el que lo quiere implementar perfectamente. El que te ha explicado puede pasar otra vez a ser normal. Claro, el que lo recibe normal. Al final tú lo que haces es que mandas una transferencia que tiene 10 inputs de 1, 1, 0, 1, 0, 1 y lo construyes así. Y eso si vas hacia atrás no hay dios que encuentre donde viene, pero que lo recibe en su sitio. Pues si, tengo por ejemplo una tienda y quiero recibir pagos en Dash y digo yo no quiero tener problemas, solo quiero pagos malos. Para eso, te dirías, hay una empresa polaca que analiza el blockchain de Dash y da soluciones de AML y KNL y C. Sí, sí, sí. De ATG Morelone y Rottorio Customer. Entonces ellos te dan el servicio, te dan un monedero que analiza las cosas y te dice este cliente alerta o no. Como el protocolo se ha abierto, cualquiera lo puede hacer. Nosotros les hemos abierto la puerta también porque creemos que si alguien necesita eso, pues oye, esta gente te lo analiza. Yo preferiría que todo el mundo sea cuidado, pero como hay muchos que no lo van a hacer, pues esta gente te lo analiza y no les damos un sol, no les damos datos. Porque no los tenemos. O sea, al final estas cosas del blockchain. Pero esta gente dice, oye, este pago viene de alguien que hace dos transiciones y se ha mezclado. O tal, y ya con eso tú haces lo que quieres. Pero tú lo recibes como fondos normales porque tú le das tu directo de Dash y lo pagan ahí. Solo tú no puedes trazar de donde te viene. Y luego otra funcionalidad. Esto ya no es funcionalidad. Yo siempre lo separo. Siempre habla de Dash, es privado, es instantáneo y además tiene un sistema de gobierno. Yo lo separo porque al usuario el gobierno del proyecto le da absolutamente igual. Pero es muy importante a la hora de desarrollar como lo tenemos montado. Tenemos un sistema de toma de decisiones y de financiación del proyecto dentro del protocolo que nos permite ser totalmente independientes de terceros en Bitcoin. Y está muy bien. Y yo muchas veces lo he comparado con Bitcoin y digo, lo hemos mejorado. Y Bitcoin me encanta. Puso Bitcoin y ha sido eso que me ha atraído a este mundo. O sea, pero al final creo que hay cosas que están mal, que hemos corregido. Y tampoco creo que haya que tener miedo a criticar a tu padre, ¿no? Al final en Bitcoin los desarrolladores trabajan para empresas que tienen sus propios intereses. Y no siempre van a ser los de, y lo estamos viendo ahora. Cada desarrollador tira para su empleador y el que le da de comer, y es normal. Todos hacemos, todos haríamos lo mismo. Y depende de subvenciones o donaciones, pues del MIT, para todo el mundo. Entonces, eso creemos que no es necesariamente lo mejor para el proyecto. Entonces, en Dash montamos, esto lo lanzamos en septiembre 2015 más o menos. O sea, no está desde el principio, al principio nos financiamos como todos los proyectos. Gratis. No había dinero, no había nada. Y cuando necesitamos pagar por algo, la comunidad, donaciones y los que estábamos en el proyecto comiéndonos los costes. ¿No tenéis el interés de lo más general de los recursos para los años con evolución en sales? No necesariamente. Lo que está diciendo es que, a futuro, una de las cosas que tenemos previstas, es que tú puedas tener un pequeño porcentaje en un bastón. En este momento puedes, pero tienes que llegar a un acuerdo con alguien que se te guarda las monedas. Entonces, exige confianza. Y luego, esos ingresos que reciben, normalmente queda un porcentaje por gestionarlo y los distribuye entre los accionistas desde bastón. A futuro, la idea es que tú puedas, en el wallet, tener una especie de cuenta separada, de ahorro, o de lo que quieras, o de lo que quieras. O sea, estos 20 taxes los voy a destinar a tener un porcentaje de un bastón. Entonces, esos taxes te van a dar un interés, como se lo haga que tiene un bastón. En este momento, un bastón te deja por ciento y nueve por ciento. Esto, con unos costes extras de gestión y tal, aunque tendrá que haber alguien que sea el proveedor del servidor, o una serie de cosas, pero abajo me ha dejado siete. Pero si tienes unas monedas en tu wallet que no tocas, pero siguen en tu monedero, que te dan un interés. Eso lo que hará, previsiblemente, es que a lo mejor sube el número de masternods, y entonces la rentabilidad de los masternods, pese a lo que se estaba refiriendo él, debería bajar. Porque la recompensa total para los masternods es fija, igual que para los mineros. Es el cuarenta y cinco por ciento del bloque. Si hay más masternods, cobras menos porque hay más para repartir. Pero también, si esto ocurriera, previsiblemente cuando todo esto ocurra, ve que puede ser más alto, hay gente que ha metido sus masternods, porque al final es mucha pasta para tener en esto, y al final es un mercado. Si baja la rentabilidad, otra gente, habrá masternods que digan, a mí ya no me interesa, yo para tenerlo al cinco por ciento prefiero venderlo, otros lo quitarán. Entonces subirá la nuevo pesa, al final es un juego de oferta y demanda. A lo mejor al final el mercado se acaba quedando un siete, pero mientras tengamos una red, al final los masternods son una herramienta para la red, para que se puedan dar todas estas funcionalidades. Si en un momento dado el que dan es un seis, en vez de un nueve, si no es algo fantástico y al que no le interese que no lo pongan. De lo que se trata es de poder tener esa capa de la red muy potente sobre la que confiar y sobre la que montar funcionalidades. Y sobre esa capa está también montado este sistema de gobierno, que tiene básicamente el 10% del que hablaba del bloque que se quedaba reservado para desarrollo, lo que ocurre es que no se paga en el bloque. El bloque paga el 90% y lo reparte entre un masternods y el dinero que ha encontrado en el bloque. Y ese 10% se queda en el limbo hasta que una vez al mes se generan unos superbloques que pagan unas cantidades a unas determinadas personas. Estas personas son cualquiera. Cualquiera puede hacer una propuesta a la red, hay en el bloque que vos haces desde el monedero o hay webs que te lo hacen un poco más sencillo y lo haces a través de ellos con un teléfono un poco más limpio. Y una propuesta es un nombre y una cantidad. Luego hay, en vez de si tú no desarrollas más, no te van a votar para que te paguen. Pero luego hay webs en las que tú desarrollas tu propuesta y la explicas y los masternods votan si esa propuesta se aprueba o no se aprueba. Ese presupuesto que había, ese 10% reservado, se queda ahí y entonces las propuestas a final de ocurre cada 18 o 29 días, el día 3 o 4 de agosto tendremos el siguiente ciclo. Entonces esas propuestas se ordenan y se empiezan a pagar desde arriba. La que más votos tiene se paga primero, la siguiente y así hasta que se acabe el presupuesto. En este momento ese presupuesto son unos 6.600 DAS, al final estamos hablando de 1,2 o 1,3 millones de dólares al mes para propuestas. Esto lo que permite es... Una pregunta, o sea, para que tuviera una propuesta tienes que pagar DAS también. Sí. Tinto DAS. Esa cantidad, o sea, que el año pasado había problema, que el año pasado, ahora la primera propuesta es 100 euros. Ahora es una pasta, efectivamente. Entonces, eso se va a bajar en el futuro, pero por otro lado, el que haya que pagar por hacer una propuesta tiene un sentido y ese ya les baja. Porque no quieres propuestas inundándote el sistema porque la propuesta lleva votos, lleva un montón de cosas y te genera un ruido de la red que es brutal. Entonces, el sentido era ese, al subir el precio se ha vuelto muy caro, la bajaremos, pero tampoco va a ser tan barato como antes. Porque también, al haber más presupuestos, si hay demasiadas propuestas, entonces es un problema para los másteres, pero tienen que estudiarlas todas y votarlas. Entonces, al final, lo que en la comunidad, lo que ya está ocurriendo, es que la gente abrupa sus proyectos y hacen una propuesta en común. De esa manera, reparten el poste. Luego, aparte, las aprobadas, normalmente, lo que voy a hacer es, oye, mi presupuesto son 100 y 205 para reposarme el poste de la propuesta. Y también lo que hace es que tú te olvides mucho, discutas en el foro, tengas mucho feedback antes de presentar la propuesta. Una propuesta debería ser algo muy serio, que mucha gente se va a leer y te va a dedicar tiempo a votar. Entonces, no hagas algo que sea precipitado y que nadie quiere. Entonces, discútelo, piénsatelo. Entonces, tiene que haber una cierta barrera de entrada, porque si no, de pronto nos encontramos con 200 propuestas y el ruido se olvide. Entonces, ahora, cuanto más presupuesto haya, lo que habría más propuestas pequeñas, pero entonces serían demasiadas. Entonces, va a seguir siendo caro, no tanto como ahora, se bajará, pero seguirá siendo caro para que los másteres puedan enfocarse y que las propuestas estén trabajadas, desarrolladas y sean así. ¿Propuesta de qué tipo, por ejemplo? Pues, por ejemplo, yo estoy aquí pagado con una propuesta. Yo tengo un sueldo de una propuesta. En Corti, somos los que estábamos en el proyecto originalmente y nos agrupamos de forma voluntaria y nos hicimos una especie de organización y una jerarquía y una distribución de tareas. Y nos hacemos, como grupo, propuestas a la red. Para los sueldos del equipo, pedimos tanto y luego ya nos lo repartimos eso de nosotros. Yo tengo un sueldo que viene de esa propuesta de sueldos para el equipo. Tengo esta propuesta de gastos de viaje. Al final, para poder hacer este tipo de cosas y venir pagando. Al principio del proyecto yo viajaba igual, pero me lo pagaba yo. Pero al final, pues, tenías que o levantabas fondos en algún día pidiendo oraciones. Al final, era mucho más complicado. Ahora vamos a un grupo de conferencias, vamos a dar integraciones. Tenemos un presupuesto de desarrollo de negocio. Y tenemos gente que va a los negocios a intentar, sobre todo de momento, no a comercios, porque no hay la necesidad suficiente. Pero hay gente como Bindow. Métedas en tu propuesta. ¿Qué necesitas? Si tengo que pagar horas de desarrollador, tengo que pagar lo que sea, lo pago porque quiero que das este en todas partes. Puede ser Kraken. Kraken, integrodas, pagando eso. Me decían, oye, no sé si vas a enterar el volumen o no. Pero si me pagas los costes de integración, yo te meto porque, también, oye, un filtro con mucha negociación, porque ya vieron que haremos un proyecto serio. Si, que son, Kraken nos integró, parece que fue, pues, este año, no sé si. Sí, hace unos meses, ¿no? Un mes o dos. Pero no está mucho tiempo hablando. Y al final, fue, oye, pues mira, a mí integrarte, porque yo tengo unos sistemas no sé qué, me cuesta tanto. Tenemos una propuesta a la red, que no sé, y tenemos uno de los top exchanges, no podemos decir cuál, porque, cosa que yo he hecho en secreto. Quiere que quiera, pero cuesta, me parece que eran 50.000 dólares. Eso te lo digo. No, no, que eso te lo digo. Claro, o sea, Kraken cuesta 50.000 dólares. Quiero recordar que fueron 50, no lo digo aquí. También, depende, depende quién seas, y depende cuál sea, te pedirán una cantidad u otra. Porque, evidentemente, yo soy un negocio. Si creen que no vas a tener nada de volumen, te pedirán la luna, y si van a tener volumen y nivel integrado de todas maneras, tienes una mejor cuestión a la luna. Y, pues, ¿ya no es un problema porque haya transacciones privadas o simplemente un tema económico? No, de todas formas, nosotros, bueno, nosotros también pagamos a un despacho de abogados de Estados Unidos muy prestigioso, Marco Santori, que estuvo en la fundación Bitcoin y que está especializado en esto y asesorado a un tipo de gobiernos en esto, les pagamos para que hicieran un dictamen sobre la legalidad de los pagos privados, de todas las historias. Entonces, con ese dictamen pagamos también a los negocios, y oye, no tengas problema. Que yo era gato y que suena raro, pero que no pasa nada, que aquí tienes este dictamen. Te permite funcionar como una empresa, te permite invertir, te permite hacer cosas. Pero no somos los únicos que hacen esto, el equipo nuestro, hay otras organizaciones dentro de la comunidad DAS, hay otras que se llaman por ejemplo, Gas Force, que es gente de la comunidad que se ha organizado para promocionarlas. Empezaron en los foros y tal, ahora tienen podcasts, tienen videos... ¿En México? No, estos son... En México hay un grupo también, que yo hago JCAF, ¿cuántas gracias? No, de Bitcoiners, y tiene una... Total, de la cosa central. Este, pues cobra buena ventía por esponsolizar su bitart de Bitcoin y... Pero no, Dash Force News es un grupo más grande, es un grupo que ya tiene bastante gente promocionando, tiene que ver si es toda una ventesa. Entonces, la web es DashForceNews.com, y estos, porque has tenido videos, tiene varias diferencias, estás trabajando, básicamente, van a todas partes y hacen mucha promoción y tal. Y el sistema prepte, como quiera, si mañana viene a montar una organización que trabaje para Dash, solo tienes que hacer una propuesta, que tiene sus riesgos y tal. También ha habido ciertos equívocos, porque en alguna ocasión también es una forma muy buena de ver qué piensa la red. En la polémica de Bitcoin, ahora volvemos, todo el mundo dice representar a Bitcoin. No, el mejor interés de Bitcoin lo sé de hoy, ¿no? ¿Cómo sé que todo el mundo está en bloqueo contigo? Todo el mundo dice saber lo que es mejor. Bueno, preguntemos a la red. Hemos hecho propuestas sin buen rendimiento económico, simplemente para preguntar. Por ejemplo, cuando Bitcoin estaba hablando de crecer el bloque o no, el fundador de Dash, el fundador principal, dijo preguntemos si queremos crecer nosotros o no. Hice una propuesta, ¿subimos el bloque a dos megas o no? En 24 horas, el 99% de los masterminds habían dicho sí. Ya sabes, vemos bien a la red. Ahora, en septiembre, se sube a dos megas el bloque. No necesitamos eso todavía, pero que estoy entendiendo el preventivo, para tener esa capacidad. ¿Vais a subir así en plan fijo, no en plan dinámico? Sí, en plan fijo y luego, justo a eso lo hablaré luego en las cabellas y en las cabellas, los planes que hay, es subir el bloque de activo para crecer siempre dentro de los blockchain. Luego con solución de planas, de Sitecoin, de Sitechains o de Lightning Networks, que son soluciones que están muy bien. ¿Es pasar de Proof of Work a otras cosas? No, en el momento nada. Entonces, lo que decía, las propuestas, cualquiera las puede hacer. Hay distintas entidades que trabajan. De verdad, DAS ha sido el primer DAO. Al final, el proyecto es decir, el DAO que la montó. Nosotros ya estábamos teniendo gente cobrando directamente el blockchain y haciendo lo que el blockchain le decía. Lo que sería el 10% de la recompensa. Esto es una propuesta en una de las webs que hay que permite a la gente que hace propuestas desarrolladas. Porque eso, en la red, la propuesta es simplemente un código y una cantidad. Luego, tú te vas sobre ese código a esta web, pruebas que eres una propuesta, firmando un mensaje desde el monedero, para acreditar que tú eres el que ha pagado el fee y entonces te permiten meter toda la información que tú quieras. Y así la gente luego va ahí, la discute, lo cree y puede votar con toda la información. Porque no hay propuestas, es una mierda, y no dan nada de información y probablemente no sale. Otra sale, depende de lo que propongas. Esta, por ejemplo, es para ir a una conferencia en China, que es bastante grande, con una serie de sponsorizaciones, y es cara y se lo matará bastante gente desde septiembre. Y pues aquí puedes ver que tiene, bueno, no lo veis desde atrás. Además, aquí esta presentación, luego la comparto en Twitter y la se la paso a Ramón para que él quiera ver cualquier rato y tal. Pero alguien que pide 280 más, este es el pseudónimo que es el CEO del Core Team, que es el que suele hacer nuestras propuestas, que es Ben Diñera, este es el título. Todavía no se ha pagado porque puede haber propuestas que sean multi-més. Tú puedes hacer una propuesta y, si tú no estás cumpliendo lo que has dicho, en cualquier momento te la pueden tumbar y dejas de cobrar. Lo que pasa es que estas propuestas multi-més, cada vez hay menos, porque con el precio tan volátil, tú pides en atrás. Entonces, al momento tú pides 100 al mes, el precio se multiplica por 5 euros y ya estás cobrando más. Y a la gente le sienta mal, razonablemente, entonces te la van a tumbar. Entonces, lo que se está intentando es hacerlas un poco más. Y cuando alguien necesita un pago, también hemos visto que hemos aprendido mucho con el tiempo. Ha habido, antes, a todo partner le animábamos a hacer directamente su propuesta. Entonces, si él tiene los fondos, no hay Dios que te controle. Ahora, si quieres nuestro apoyo del equipo, yo hago la propuesta y controlo los fondos. Y compruebo que tú estás haciendo lo que has dicho que ibas a hacer. Porque ha habido algunos que han cogido los fondos y luego no han hecho lo que decían que iban a hacer. Y al final se lo han llevado a volver. Entonces, con el tiempo, esto está evolucionando. Llevamos año y pico y va cambiando mucho. Y aquí lo que ves, esto es lo que decían los votos. Ves que esta propuesta tiene 631 votos sí, 4 que no y 0 abstenciones. Porque puedes votar a excepción también. Y luego hay un montón de más tanos que todavía no han votado porque hay 4 mil y pico. Ahora, si no todo el mundo vota, no es obligatorio. Y al final, si la propuesta va a pasar, pues paso de arrancar mi monedero y votar y tal, es una pena porque parece que hay menos participación de la que hay. Pero cuando una propuesta es un poco contenciosa, la participación es súper deprisa. Para que una propuesta sea aprobada, tiene que tener al menos un 10% de si es menos no es, un 10% del total. O sea, el total son 4.600, quizás 460 votos netos para que se empiece a hablar de si le pagamos o no. Esta ya lo tiene porque tiene 630 menos 4, tiene 609, ¿no? Y luego, entre todas las que han pasado de ese 10%, se ordenan por votos. O sea, si tú tienes un 80 y con aprobación es mejor. Estás más arriba en la lista y cobrarás. Y luego aquí en el restaurante, pues toda la descripción y tal. Aquí está el blog que dice si de momento va a pasar o no va a pasar. Por si no puedes abrir bien las normas. Y bueno, tienes todas ahí. Si firmas mensajes con tu pasta no también puedes votar aquí mismo directamente. Y como esta web hay otras. Esto es gente que lo ha hecho por su cuenta, lo ha programado. Y algunos han pedido, han hecho una propuesta para financiar, este tipo de recursos. Otros no, porque prefiero hacerlo a mi bola y tal. Lo importante es sobre todo los masternos, ciclovisual. Y esto por lo menos es otra web que aglutina las propuestas que hay para que tengas en una sola imagen todo lo que hay, ¿no? Esto es de... parece que era allá. Son las que hay ahora. Aquí te dice que el presupuesto para este mes son 6651. Y aquí están ordenadas ya. De más aprobación a menos que están en rojos que todavía no llegamos al 100% y entonces no van a ser pagadas. Y te dicen, oye, pues todavía queda mucho presupuesto libre. Estamos al 31. Y esto se llega dentro de unos días. Pero es cierto que normalmente las propuestas tienden a presentarse y al final es cuando ocurren los votos. Bueno, la gente las discute durante el mes y tal. Pero es una dinamino muy interesante, ¿verdad? Hay muchos nervios, hay discusiones, pero está muy bien porque luego se votan. Las discusiones sin fin, al final, envenenan las comunidades. Y se ha visto en años hablando de escalado, ¿no? Oye, no votamos a fin de mes y decidirlo. Si todos los meses tienes un mecanismo de voto y toma de decisiones, habían habido algunas confusiones con el sistema. ¿Por qué? Mucha gente dice, ah, pues yo hago una propuesta para que no sé quién haga esto. Y dicen, oye, no. Esto va de dinero y yo solo me comprometo a lo que yo propongo. Porque ha habido gente que ha dicho, no, el equipo, el corti, tiene que hacer no sé qué. Pon una propuesta. Y dicen, oye, tú no tienes herramientas para luego forzar a mí a hacer eso. El sistema no está pensado para eso. Está pensado de forma constructiva. Ahora, si yo hago una consulta y me la pide con vuestras que tiene su contenido y dicen algo, y voy en contra, me van a tumbar todas mis otras propuestas porque estoy cumpliendo el mandato de la ley, ¿no? Eso está un poco caótico a veces. Estamos aprendiendo, ¿no? A veces puede haber propuestas un poco contradictorias. Se aprueban a uno a hacer una cosa y a ti la al contrario. Es bueno, pues al final, un poco de mano izquierda. Cada una pasión es que ha pasado eso. Entonces, hemos hecho una propuesta de decisión. Oye, ¿en qué coño quedamos? Es todo aquello. Ya, al final los que votan son los masternodes. Sí. Entonces, los que deciden son los masternodes, no los usuarios. Pero al final el masternode es el que está invertido en el protocolo y se supone que es el que debe tener una visión a un poco más largo plazo. Sí, o sea, es lo que buscas. Es mejor que cero de Bitcoin, por supuesto. Tampoco es que vota a todo el mundo. Pero votará todo el mundo. Porque cuando, como decía él, tengamos el sistema de acciones sobre masternode, lo que es que tú, si tienes 20 monedas, tendrás un 0,2% de monedas. Mientras tu tío que tiene 20.000, tiene más votos. Eso es un sistema muy capitalista. ¿Y tú votarás sobre el masternode? O sea... Claro, tú votarás en unas selecciones internas del masternode. Y aquí el masternode se emitirá lo que gane ellos. Y entonces el usuario ya estará implicado. Siempre que quiera implicarse con ese sistema de unos puntos aparte. Si tú eres solo alguien que pasa por aquí, lo siento, no tienes derecho a otro. Porque ahora, digamos, si yo tengo un masternode, cuando salga lo que dice él... Tú sigues igual. Yo sigo siendo masternode. Tú no me vas en el 0, ya que va a ti no te voto, te echas. No, no. Un masternode lo decide el protocolo, que no es un masternode. Y el protocolo lo único que diga es... Tienes 1000 dash y además tu servidor está funcionando. Si lo pagas, de hecho, no juegas y no cobras. Porque yo te pago por hacer un trabajo para ganar dinero, no porque sea rico. Te pago por trabajar. Y si no trabajas, no cobras. Y cuando ocurra ese otro sistema, lo que ocurre es que daremos acceso a los masternodes a más gente. Pero... Seguirán moviendo los que están. Pero seguirán moviendo los que están. Pero seguirán moviendo los que están. Voy a apretar un poquillo porque me da cuenta que ya no se ha... Cargamos una pregunta. Hay un poquito que cuando llegue al fin de mes en esto, ese dinero que sobra se apunta al mes siguiente? No. Lo que no se haya gastado no se crea. Con lo que la emisión total de la moneda se quedará un poquito más baja. Ah. Creemos que, si no hay propuestas que valgan la pena, es mejor que no se cree el dinero. El dinero escaso es mejor dinero. Vale. Vale. Sigue en el futuro. Voy a darle un poquillo de caña. La próxima interacción la llamamos Evolution, pero es un nombre clave. Se llamará de otra manera. Simplemente teníamos que referirnos de alguna manera a ello. Se lanza en alfa. Todo día, a finales de año, hay cosas que ya están en red de código. La última actualidad que vimos en febrero y ya incluía algunas de las bases para esto. Lo que va a hacer es que Dash sea mucho más fácil de usar y de integrar. Y que no necesites descargarte el blockchain para usarlo de forma segura. Porque ahora, cuando no te lo descargas, no estás usando criptomonedas. Estás usando un servidor o un señor al que te has conectado. Y no tienes la seguridad de un blockchain descargado. Pero vamos a poder hacer que tú puedas tener la seguridad del blockchain descargado sin el blockchain. Mucho más sencillo. El roadmap, eso, más o menos a partir de ahora, ya las bases se pusieron en febrero. En septiembre empiezan a salir algunas cosas. El reloj completo está en GitHub. Y se puede ver un poco más que nosotros. Desde ya, en septiembre, octubre, vamos a empezar a lanzar cosas. Para llegar, idealmente, a la versión 1, que no tendrá todo, pero estará bastante bien, en junio. Los plazos de desarrollo están para incumplirlos. Decimos junio, acaba siendo septiembre y segundo, o cuando sea. Pero bueno, la idea es que estamos ya trabajando muy duro en ello. Hay muchas cosas probándose intermente y está muy bien. ¿Esto en qué consiste? Son varios componentes. Uno, DAPI. DAPI es Decentralized Application Program Interface. Los que hayáis desarrollado y tenéis algún servicio, sabéis lo que es un API. Un API es un servicio que un servidor da para que otros puedan hacer consultas y trabajar de forma sencilla. De forma que alguien con un poco de código HTML en una web puede hacer una consulta a tu servidor y conseguir algo. Lo que pasa es que eso, un API te conectas a un servidor de un tío. Con un DAPI, que es un concepto nuestro, te vas a conectar a la red. Eliminas el cliente servidor y un servidor en el que tienes que confiar. Te vas a conectar a la red, porque en realidad lo que te vas a conectar es a un quorum de masterboards. Que es lo que decía. Igual que antes, actuarás con los masterboards como clase. Entonces, tú, si quieres usar el DAPI, para unas especificaciones, creas un wallet que no se descargue el blockchain. Y lo que hace es una consulta a los masterboards. Salto. Esta transacción es válida. Lo que sea. Lanza una orden y entonces se hace un quorum de masterboards. Diez. Y los diez dicen, el saldo de esta cuenta es tanto. Y ellos sí tienen el blockchain, pero tú no lo necesitas. Porque ya no estás confiando en una versión del blockchain. Estás confiando en la versión del blockchain de todos los masterboards como grupo. Entonces, de pronto, elimines ese problemón de usabilidad que es tener que descargar un blockchain. Que es lo menos funcional del mundo. Cuando yo le digo a un amigo, empieza a usar Bitcoin, empieza a usar Dash, se descarga un monedio. Y ahora, que bueno, ahora esperas tres días a que se descargan. Y dices, coño, qué bajón. Pues esto lo eliminas porque se podrán desarrollar cosas que consultan el blockchain de forma segura sin tener que confiar en nadie. Y eso es súper potente. Luego, te permiten hacer integraciones mucho más fáciles. Porque ahora, si tú quieres tener un servicio que usa Bitcoin de verdad. No confiando en BigPay o confiando en alguien. Necesitas tener un nodo que esté operativo. Lo tienes que mantener. Tiene que estar funcionando. Si no estás confiando en un tercero. Si no tienes tu nodo, estás funcionando. De esta manera, tú puedes no tener que mantener un nodo. No tienes que tener un semillón conectado. 24 por 7. Con los costes y complicaciones que tiene. Con esto, tú pegas un poco de código en tu servicio. Y estás consultando la clase de masternodes completo. Al final, tienes el blockchain como servicio de forma descentralizada y segura. Y eso creemos que es súper potente para poder de verdad conseguir que se integre en muchas cosas. ¿Es parte del protocolo? ¿Cómo? ¿Es parte del protocolo? No, es parte del protocolo. O sea, no se intenta hacer un negocio. Igual habrá que hacer alguna cosa para evitar spam o alguna cosa. Se irá abriendo sobre la marcha. Pero la idea es que no sea relevante. O sea, esto está abierto. No es un negocio. Es parte del protocolo o pesos para que funcione. Claro, para eso es que hagas al masternode. Claro, sí. Y al final tiene que dimensionarse para poder atender todas esas cosas. Y el masternode cobra una pasta, tendrá que hacerlo. Muy bien. El otro componente es Dash Drive, que al final es almacenamiento de la red más allá del blockchain. Para poder almacenarlo en el blockchain es una cadena de transacciones y nada más. Pero para poder tener un sistema un poco más completo, a lo mejor necesitas otras cosas almacenadas. Pero no quieres hacerlo de forma centralizada. Entonces, es un disco duro, inmenso, distribuido en los masternodes con un sistema de sharing supercomplejo en el que no me voy a meter y otras cosas porque no lo entiendo. Pero básicamente lo que hace es que la información la distribuye entre todos los masternodes. No está todo en todos los masternodes porque no sería eficiente. Pero tienes copias de todo varias veces en un montón de masternodes distribuidos de una determinada manera. Entonces tienes un montón de objetos ahí que te permiten tener cosas como nombres de usuario. Como aplicaciones directamente en el protocolo. Que tú vuelves de esas contactos que están almacenados ahí y que tú puedas sincronizar y que pueda estar todo encriptado, todo seguro, todo tal, pero te permite muchas cosas a las que la gente está acostumbrada. La gente quiere tener en su monedero los contactos de la gente a la que envía fondos de forma regular. Quiere tener un nombre de usuario, no una tira alfa numérica de 50 caracteres. Pero no queremos que ese nombre de usuario sea la representación directa de una dirección. Eso no tendría ningún mérito. A veces tú eres un nombre de usuario con un montón de direcciones por detrás que el sistema sabe que la dirección son. Toda más producto es voluntario y puede seguir funcionando como funcionaba antes. Pero la idea es poder hacerlo mucho, mucho más usable. Un poco y un poco de porno. Pero eso es para uso interno, no para... O sea, no es como si haga storage. O sea, simplemente es... Sí, sí, es para la red. No es para competir con Dropbox. Vale, entonces está bien. Es para hacer una red mucho más... Para darle nuevas funciones. O sea, para enriquecer la red. Efectivamente. A ver, no solamente los... No solamente los... No solamente los... Integraciones directamente en el wallet de determinados servicios. Todavía está... Vale. Todavía está un poco verde, pero hay servicios que se pueden integrar directamente en el wallet y eso lleva la determinada información que tiene que estar relacionada en la red y se hará ahí. Estos son mockups que han cambiado doscientas veces, pero no es lo que tenía, ¿no? Pues es que esto es lo que decía de aplicaciones. Pues puede haber una aplicación de Protomail que pagas desde dentro del wallet y accedes a tu correo de Protomail desde dentro y cosas de ese tipo. Eso de todas formas es la fase más... Es lo menos inmediato del protocolo. Porque debemos centrarnos primero en la usualidad, en esa GAPI, en las... En el acceso al blockchain sin descargártelo de forma segura. En poder tener una usualidad muy bien con los usuarios, con contactos, con ese tipo de cosas. Sobre todo en determinadas integraciones. Está obviamente definido un poco, pero la arquitectura de red nos permite hacer algunas cosas de ese tipo. Y luego ya, por último, unas cuantas notas de escalabilidad. La idea es que vamos a ser escalables dentro del blockchain. No queremos redes complejas con partes en las que confía, partes en las que notan. Eso es el blockchain como está. Hay forma de hacerlo para que te llegue a procesar hasta... En los números que tenemos todos ahora, más de 4.000 transacciones por segundo. Entonces eso ya te mete en dimensión tarjeta de crédito. Ya puedes competir con PayPal, con Visa, con quien sea, dando crypto. Para eso que necesitas bloques que van a llegar a 400 megas. Esto tiene unos problemas de gestión de red salvajes que han estado estudiados. Al final lo que va a ocurrir es que los masternodes van a acabar siendo una granja de servidores. Pero si necesitas bloques de 200 megas, es que estás procesando la de Dios, que eres alguien muy relevante, el Dash va a valer una pasta y el masternode podrá pagar esa granja de servidores para no tener la jugada con unos tubos de red del popón. En estos artículos está hecha toda la evolución. Probablemente incluso con hardware específico, que él ya está un poco separando el día a día del código y está más en el siguiente paso siempre. Él trabaja con el CTO del equipo en definir la misión y luego el CTO va a hacer más depender y está en lo siguiente. Está en el mercado de ser hardware específico para tener masternodes, igual que se ha hecho para mineros, de forma que puedas continuar. De hecho, el minero acabará de alguna manera, también se ha hablado de medio integrado con el masternode y haga falta que trabajen en conjunto, porque para mover bloques de ese tamaño necesitas que la red vaya como un tipo. ¿Y no habéis pensado cambiar de ProFoStake a otra cosa? Porque digamos, vosotros estáis basando en que aumentas el hardware. Estás más conectado al hardware y le sacas más cubos, ¿no? Sí. Sí, pero realmente igual un cambio de protocolo te ha podido disparar a eso sin... Bueno, creemos que podemos hacerlo así, esto lo conocemos y la verdad es que los artículos de este son muy técnicos, se escapan bastante a la mayoría de nosotros, pero está analizado la velocidad de distribución de los bloques, la latencia, en plan, hay un escalado de cómo vamos a ir creciendo, la idea es que van a sentir que pasamos a dos negas, en junio la idea es que estemos en cinco, y luego para seguir creciendo vamos a tener que, realmente, eso no se hace falta. O sea, si de verdad somos capaces que meter transacciones en esto, si resulta que siguen siendo cuatro amigos, pues no hará falta. Yo confío, tenemos muchos proyectos acercándose a nosotros, porque el blockchain de Bitcoin ya no les vale, y el nuestro se lo creen. Y al final dices, oye, yo tengo esta visión, voy a ir para allá, confía en mí, mete tus transacciones aquí, que vas a ganar siempre vuelvo. Y ese es nuestro mensaje a todo el mundo, oye, yo voy a trabajar para que tú puedas tener bloques si te hace falta de cuatrocientos megas y cuatro mil transacciones por segundo. Si eso te vale, confía en nosotros, que es a donde estamos yendo, a base de más turbo y de más hardware. Pero creemos que la velocidad de desarrollo de hardware y de mejora de redes y tal, lo permite. ¿Podemos equivocarnos? Tú puedes decir. No, no, es un enfoque. Sí, pero al final, para la distribución de esos bloques de forma eficiente, va a requerir de alguna manera cierta integración entre mineros y masterminds, porque los bloques de cuatrocientos megas no se mueven tan fácilmente. Bien, pero no es todo lo de poco, ¿no? Entonces, estamos hablando de un concepto nuevo que se llama Minería Colaterizada, que básicamente es un mastermind y un minero trabajando juntos para poder minar. Entonces, esto ya estamos hablando en muy largo plazo, hay mucha gente que ha metido mucha pasta en ASICS. La visibilidad de esto es años vista. No estamos hablando de que el futuro mañana vaya a haber cambios en el protocolo así, muy fuertes, ¿no? Algo más de información, bueno, la web, el wiki, el fórum, el que tenemos, idhub, Reddit, Facebook, todo lo que sea, podéis, hay un montón. Entonces, no es esto, insisto, lo comparto ahora en Twitter, la presentación, y se lo paso a Ramón, que lo peguen todos los sitios que quiera, por si necesitáis. Y, por si necesitáis, el producto es igual que lo que nos hicimos. Eh... Mi nuevo, tenéis bolgrosa, estos son mis datos de contacto, ¿vale? Si queréis alguna cosa de lo visto ahora. Y... Y nada, gracias. Más preguntas, las que tengamos tiempo, no sé si hay muchos. Si yo una, eh... El tema del consumo de energía por parte de los mastermind y eso, ¿cómo...? Un mastermind es un servidor que consume, pero no es tan intensivo, de momento, como minero. El dinero está dando ya a los procesadores en las 24 horas. Un mastermind es un servidor. En este momento, un mastermind lo puedes montar en un proveedor de hosting, que haces un servidor virtual, y con uno de los que cuesta. Depende de que es el proveedor. El digital user, que es uno de los más grandes, con el de 10 dólares probablemente está funcionando bien. Me quiere un procesador bueno, como podéis disfrutar, pero no está diciendo. Así que luego hay que mantenimiento. Hay gente también que te mantiene mastermind. Tú tienes el wallet, no tiene tus fondos, pero yo esto lo mantiene. Porque al final no es ideal. Al final es un servidor que tiene que estar 24 horas al día. Porque si se te apaga, desapareces de la cola de pagos. Y la cola de pagos es siete, ocho días. Entonces, si te caes de la cola, te vas a perder un pago. Y un pago en este momento es 1,8 dasis, estamos hablando de 350 dólares. Sí, no, pero yo es que lo veía abajo como el problema de consumo energético global que... Mucho. El IME consume muchísimo master. No, ya, ya, ya. El master no es... Aun así, efectivamente, cuando estás... Los mineros... Los mineros... Es un minero mucho, pero como lo veis, la reprisa. Al final, los servidores de Facebook, los de Google, ¿no? La tecnología tiene coste de electricidad. El master no es una organización. Un poco... Es una mezcla... Al final le damos un poco de service. Sí, sí. Con... Podéis hacer muchas más cosas que tú haces. Y bueno, el IME es maravilloso. Exacto. Es maravilloso, pero es cierto que el IME le ha crecido mucho. Entonces, al final tiene unos intereses ya creados que hacen muy complicado cambiar. Una de las cosas fantásticas de Valdafil, que es el que lo contó, que lo está llevando y que es el que incluye la visión, es que durante mucho tiempo y todavía tiene un valor increíble a la hora de probar cosas nuevas y luego de cambiar de idea se ve que no funciona. Entonces, en 2014-2015 hicimos un montón de hardworks. Y algunos argentales, otros no tal, pero ahora vamos a probar esto. Vamos a estar. Cuando cambiamos a los masterlogs, a los mineros hubo que forzarles a que renunciaran a parte del bloque. Y durante mucho tiempo no teníamos forma de hacerlo. Y entonces fue a base de ganar por saco y lo hacían de forma voluntaria. Y teníamos un cumplimiento del 92%. Siempre había un minero cabrón que no pagaba el master donde le tocaba. Pero el 92% hasta que ya se pudo hacer con un hardwork que ya ellos no pudieran elegir. Pero lo aceptaron porque veían que la visión tenía sentido y que prefiero un 45% de algo que vale que un 100% de nada. Entonces, ha habido mucho cambio y la verdad es que yo creo que hay todavía mucho que hacer y que habrá cosas muy chulas. Yo creo que el futuro sería alguien que... Por ahí igual. Yo te quería preguntar. Todo el sistema que tenéis, ese de los masternodes, ¿no podría ser un poco contra el sistema de la descentralización? Dijiste, él creo que ha preguntado algo nacido y dijiste, bueno, al final va a votar todo el mundo. Pero de verdad, conseguir eso solo por los masternodes ponerlos a varios personas, si es así. No es que cada masternode tiene un voto solo y entonces el punto tiene que compartir también todas las personas. Es así, es un sistema de votos descentralizado pero basado en capital. Lo que pasa es que estamos hablando de que ya hay 4600 masternodes. No es descentralizado entre todos los usuarios pero es muy descentralizado. Pero es como un gobierno gigante, ¿no? Es que no es como el blockchain, es un mundo, pero vuestros masternodes son un gobierno. ¿Cuál es el concepto o como centralizado? Es, bueno, es centralizado en el sentido de que no todo el que pasa por ahí tiene un voto, no es un voto una persona, es un masternode un voto. Pero está basado en capital. Es mejor que el point-trend, porque estamos secuestrados por los milionarios. O sea, yo prefiero eso. Esto es lo que habrá. No es perfecto, pero es mejor. Cuando tú tengas 20 das tendrás un porcentaje de voto, no tendrás un voto. Pero creemos que esto ya es muy descentralizado. O sea, la descentralización en un sistema de pagos, o sea, esto no es para buscar si alguien tiene derecho o algo, no. Es para un sistema de pagos que no pueda tocar nadie. Entonces, no necesitas 6 millones de actores. Lo que necesitas es, con unos cuantos miles distribuidos por el mundo, eso ya es intocable. ¿Veis lo que buscamos? Con 6 millones sería mejor, pero también... Se ha hablado a veces de hoy, ¿por qué no bajáis el mural del masternode? Tendré que se habilitarse si sea 100. Y hay más gente que puede tener. Pero llega un punto de complejidad en la red en el que llegas a ser contraproducente. Porque todos los servidores hablan con todos. Entonces, la complejidad en la red que creas... Si en vez de 4.000 tienes 40.000, a lo mejor te cepillas la red y ya no es suficiente. Entonces, hacía falta un mínimo de 2.000 y pico para que las cosas vayan bien. A partir de ahí ya es un poco vicio, pero llega un punto en el que ya está lleno. Entonces, por eso no se baja el vídeo límite. Aún así, si por lo que fuera demasiado para el conjunto y tuviéramos que bajar, pues habría que bajarlo para mantener. Pero para mantener unos cuantos miles, no millones. Fernando, si fue una pregunta y nada más, porque tenemos que avanzar a la combustión de horario. Los que quieran luego preguntar, podemos tomar un café luego en la chica, ¿vale? Bueno, yo creo que todas las criptomonedas basadas en blockchain tienen dos problemas futuros, creo yo. Uno es el desarrollo, evidentemente, de los ordenadores cuánticos. Y otro para mí es la nueva tecnología que es el Tangle, en la cual Tangle Iota es una criptomoneda que no está basada en blockchain. Tangle ha conseguido, cosa que me gustaría algún día tener una conferencia a Cris sobre, porque me parece muy interesante. Ha conseguido algo que parecía un mito. Conseguir que el doble gasto no haga falta a un blockchain, sino un sistema, de momento no lo entiendo muy bien. Estoy en ello, pero me gustaría entenderlo algún día. Pero claro, lo que sí que parece claro es que en un mundo sensorizado, con el IoT, que es lo que va a haber, y con la posibilidad de que no haya, primero, el volumen, el gasto energético que supone el blockchain, me parece que las tecnologías. A lo mejor hemos hecho una prueba con el mundo Bitcoin en el pasado, pero quizá el futuro sea otro para las criptomonedas. No te puedo dominar porque no estoy organizado en el proyecto. Entonces, me encantaría saber más, pero hay tantos proyectos interesantes que no hay... No, pero esto es de diferencia de todos los demás. Respecto a los cuánticos, creo que puede ocurrir, nos afectará a todos, pero afectará no solo a blockchain, afectará a toda la seguridad. Lo que pasa es que lo que romperá un ordenador cuántico es la encriptación actual, pero también dará acceso a una nueva encriptación. En nuestro caso, se sustituye una encriptación por otra. Tenemos menos problemas que otras monedas que, por ejemplo, basan la privacidad en encriptación. Porque nosotros no lo encriptamos, lo nuestro es público. Es privacidad por confusión. Entonces, no hay nada en que esté encriptado. Las monedas que están basadas en la encriptografía tienen un problema mayor ahí. Aun así, cuando lleguen ya se verán. Paso a paso y los problemas de hoy, ¿no? Pero yo lo veo más como una oportunidad porque tendremos una encriptación aún más bestia de la que tenemos ahora ya que están los ordenadores cuánticos. El problema del ordenador cuántico es si hay asimetría en el acceso. Si solo tienen unos y otros no. Pero si al final todos tenemos acceso, lo que hace es darle como hacía todo. Bueno, al principio será asimétrico. Al principio será asimétrico como todo, pero al final acabará saliendo. Porque gran parte de desarrollos son pensores y una de las cosas maravillosas de internet es que es muy complicado guardar secretos. ¡Guay! Están todos atrás. Bueno, muchas gracias. Aplausos. 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 ¿Vale? Desde aquí estamos listos. Lo que tenemos que hacer es informar y formar a las personas sobre bitcoin y nuevas tecnologías. Tenéis ahí un papelito que ahora os tomarán nota de quien quiera únicamente apuntar su correo para teneros informados de nuevos eventos y demás. Cualquiera que quiera preguntar nos tenemos que ir fuera ahora porque el horario de verano nos han fastidiado un poquito y tenemos que entregar todo esto y cerrar antes de las ocho menos cinco. Pero vamos a ir al chino de ahí. Con lo cual, gracias a todos, bienvenidos y espero verlos pronto. Aplausos. 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 Aplausos.